Conocimientos Limitados, tu podcast de Magic en Español. Hecho por y para gente que no necesita más de 40 cartas. Muy buenas a todos. Bienvenides a otro episodio de Conocimientos Limitados. Este es tu episodio 15 de tu podcast de Magic en Español. En esta edición vamos a hablar de Fruit Cube. Y estamos aquí en los estudios de Conocimientos Limitados con Esteban. ¿Qué tal? Soy invitado por primera vez. ¿Cómo te sentís? ¿Invitado al programa? Liberado. Y estamos con Sebastián. Muchas gracias, Seba, por venir. ¡Ey! Hola a todos. Nada, somos invitados porque somos los que hemos hecho el Cube, ¿no? Exactamente. Así como está pasando un poco con el draft en Magic en general, en la Fruit League también hubo una gran consolidación de Cubes. Esta tarde estuve pensando que hubo un gran paralelismo con lo que está pasando con los Playboosters y esta gran movida de la consolidación de Cubes de la Fruit League. Para darles un poco de contexto, lo que estaba pasando es que había tres Cubes muy buenos que todos teníamos muchas ganas de draftear en la Fruit League. El primero era el Fruit Cube original, el de Elmo, con cartas muy buenas de Modern, mucho Power Level, alguna cosita de Vintage también. El Cube de Modern Horizons de Esteban y el Cube de GTE at Any Cost de Giacomo, buenísimo también con OnlyFruits. Y estaba pasando que había unos cuantos arquetipos en común, unas cartas que también eran similares entre los Cubes. Y alguien tuvo la brillante idea de por qué no consolidamos todos en un Cubo insignia de la Fruit League, ¿no? Y Seba, ¿cómo fue eso? Además creo que partía de un objetivo general de que todos sentíamos que el nivel de la liga está mejorando. Y queríamos, además, hacerlo más competitivo porque muchos de nosotros hemos estado compitiendo en RCQs o en el CS, no, en Legacy, Tours. Y en general nos ha ido relativamente bien para la poca trayectoria que tenemos. Y creo que en eso estábamos todos de acuerdo. Que teníamos que encontrar la fórmula o la manera, o seguir encontrando la fórmula de seguir haciéndola más competitiva, poco a poco. Porque si bien entiendo, entendí muy bien el punto de inicio de la Fruit League como algo muy amigable, de poder juntar siempre ocho personas para que se lleven bien, que sea entretenido, que disfruten de un draft en casi cualquier momento. Hicimos una pequeña diferenciación entre el grupo Off Topic, en donde podemos organizar de todo cuando sea como sea y pasarla extra bien. Y la liga, en donde... Es verdad, está mucho más marcado ahora. Se ha vuelto un poco más a por lo menos ganar. Creo que vamos a llegar también a tocar rápidamente sobre algunos otros cambios de la liga, como por ejemplo los POTS de ocho y el hecho de que los mejores jugadores jueguen la primera mesa. Es verdad. Sí, anteriormente todo el mundo drafteaba y luego se jugaba en un suizo como si fuese un torneo deconstruido. O como una liga del Magic Arena o del Magic Online, ¿no? Se jugaba todo el mundo contra todo el mundo y ahora jugamos en POTS. Y además los POTS se conformaban al azar en caso de ser muchos. Y el sistema nuevo... Todos estos son pequeños tweaks para eso, para llevarla hacia el lado competitivo. Y uno creo muy importante, al menos que yo defendía mucho y creo que varios también, era que habían demasiados tipos de cubes. Muy parecidos entre ellos, pero como a la vez cada uno tenía lo suyo propio. Y entonces se volvía muy complicado enfocarse en alguno como para hacerlo más complejo, mejorar el mismo cube porque teníamos que trabajar en tantos. el mismo jugador conocerlo, poder tener mejor nivel que el que lo desarrolló. Que es casi... Eso se vuelve muy difícil también. Es verdad y se nos mezclaba también. Como que ya era un poco difuso qué estaba en el Fruit Cube, cuál en el Jitte como jugadores. Es verdad que era un poco complicado seguirle el traca a todos. Y bueno, con esta gran consolidación creo que eso se hace un poco más... Más streamline, digamos, y para todos va a ser más sencillo. Un cube que te puedes aprender, ¿no? Como el Vintage, que al final también tenemos el nuestro. Eso. Relativamente parecido al del Magic Online. Eso mismo. Y entonces hoy vamos a entrar muy en detalle en este nuevo Fruit Cube, en todo el proceso de cómo fue creado. Y luego vamos a hablar un poquito más de arquetipos y de estrategias. Y bueno, planteando como tema también inicial, para hablar un poquito nomás, creo que va a convenir más adelante hacer una cobertura un poco más extendida, pero cuando sepamos un poco más de qué se tratan, es la llegada de los Playboosters. Otra gran consolidación que está sucediendo en Magic, ¿no? Personalmente como que nunca vi tanto atractivo en los... boosters, me costaba entender por qué existían ambos. Es verdad que era para mí algo, no sé, como difícil de comprender, porque había en cada edición dos tipos de boosters diferentes. O más, sí, con los collectors, incluso tres. Y bueno, por ese lado creo que, bueno, tiene sentido la idea de tener un único booster, pero... Pero era lo que teníamos al principio. Claro, sí. Y bueno, lo que está como un poco metido en el paquete es la subida de precio, que eso no... Eso es lo peor. Yo lo estaba hablando con Sebas antes de empezar a grabar, que en cierto modo la gente habla mucho de que, bueno, para quien no lo sepa, ahora va a haber una común menos por sobre y va a haber unos slots de wildcards, entre comillas, que te puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero entonces mucha gente ha hablado de la varianza, de los pools de sellado, de este tipo de cosas. Creo, personalmente, y sin tener idea de los números exactos, que creo que no va a ser tan grave. O sea, sí que es posible que en un evento de sellado competitivo de 190 personas, uno tenga la flor en el culo y le salga muchísimas raras. Sí, que ya pasa. Sí, ya pasa. Pasará un poco más, supongo. A mí no me importa tanto esto, que entiendo que es una manera de apelar un poco más a los coleccionistas, pero que no se quieren gastar 25 euros en un collector y a la gente que jugamos, pero para mí el verdadero problema es la subida de precio. Y sí, es como además algo que ya sabemos que va a impactar de forma negativa. Claro, porque además yo no sé vosotros, pero yo no tengo ninguna expectativa de abrirme nada de valor cuando voy a draftear. O sea, yo voy a draftear porque quiero jugar. Entonces, de base, si me estás subiendo 3 euros el precio de cada draft, va a ser duro. Definitivamente son muchas perspectivas distintas. Porque lo bueno del Magic es también el problema del Magic. Es un juego tan perfecto que puedes jugarlo casi como sea. Y es lo que lo diferencia de otros juegos mucho, que no tienen otro tipo de formato, pero es lo que también lo hace tan complejo de balancear, entre comillas. Este es un podcast para jugadores limitados, así que supongo todos estaremos del mismo lado casi, donde quizás a mí me cuesta un poco. Creo que por lo que han expuesto desde Wizards, desde Magic, es que los motivos por los que jugadores casuales compran boosters, que es lo que ellos quieren, es la emoción de poder abrir cosas increíbles. Y eso lo han logrado con los set boosters. Pero es específicamente opuesto a lo que se necesita para un buen formato limitado, que mientras menos variabilidad le des, mejorará. Claro. Entonces, es casi imposible relacionarlos, porque son opuestos. Y tienen el collector booster, que es en verdad por donde tuvo que haber empezado el cambio. Quizás el set booster, o la mitad del set booster debió haberse fusionado con el collector, y la mitad del set booster con el draft. Eso hubiera sido mejor, claro. Y entonces quizás le bajas un poco el precio al collector, y lo traes un poco más a tierra. Es donde vas a abrir las cosas increíbles, pero quizás no le pones todas las cartas foils, sino que tiene un poco más de sentido. Y haces un play booster, ok, pero un play booster en donde la variabilidad sea menor. Quizás aseguras dos raras. Pero con tal de que las cosas sean seguras, creo que sería mejor para un formato limitado comúnmente. Pero bueno, como le dije a Esteban, al final yo disfruto del cambio siempre. Creo que mi habilidad es precisamente identificar la fórmula en un cambio. Bien, sí. Así que lo disfrutaré al comienzo, y luego cuando todo el mundo lo descifre, ya no tanto. Pero bueno, está bien. No, es una buena actitud. Y después también hay que esperar a ver cómo los diseñan luego, las cartas en sí, porque entendimos en la comunicación que también iba a haber una parte de diseñar luego la experiencia de draft ya con este play booster en el centro. Que eso va a demorar un poquito más en llegar, pero a lo mejor luego no es tan grave el draftear. Sí, y salas un común son mejores de lo que estamos acostumbrados. Bueno, justo venimos de un set en el que una de las mejores cartas es una infrecuente, entonces igual eso se convierte un poco en la tónica. He estado leyendo también un poco de más explicación sobre el tema y narran específicamente la situación de quitar las cartas típicas de cyborg del slot común y ponérselas más a las uncomuns o raras o cosas especiales, cosa que además les da supuestamente mayor libertad de diseño para cartas muy raras, muy específicas en rareza más alta y dejarlas comunes en las cartas jugables, las más importantes para construir tu main deck, sobre todo. Y hace mucho énfasis en removal, que si puede haber mayor densidad de cartas problemáticas, las respuestas también van a ser mayores. Correcto, correcto. Y entonces de esa manera pretenden balancearlo. Veremos. Sí, es lo que decía antes, a mí todo esto no me preocupa tanto, además creo que Wizards tiene un historial reciente muy bueno de colecciones delimitado, así que no me preocupa tanto eso como tema económico, ¿no? Exacto. Pero bueno. La lectura al final también, una cosa que estaba pensando es menos mal que tenemos cubes. Bien, sí, también es un buen punto. Sí, sobre todo porque los packs ahora van a ser de 14 cartas y no sé si naturalmente sean peores los decks por tener una carta menos. Son muy pocas cartas menos. En sellados se van a sentir más que en draft, definitivamente. En cube seguiremos jugando 15, ¿no? Sí, sí. En cube siempre son 15 y bueno, ya viene pasando igual en algunas colecciones que de las 15 del pack, por más que alguna tenga texto, es para posavasos, pero no para el deck del draft. Y bueno, nada, antes de saltar capaz al fruit cube, nada, un temita que nos había quedado es que el fin de semana pasado estuvimos de RSQ. Correcto. En gamería, gamería, la tienda del alma mía. Nada, estuvimos ahí jugando Woe, Wilds of the Drain, un poquito de Sealed y una gran representación de la Fruit League, no sé cuántos más o menos, pero... Creo que lo calculé y éramos casi un tercio del field. Un número bastante importante. Yo debo decir que mis tres primeras rondas fueron todas contra la gente de la liga. La primera contra Dani, que además me concedió cuando vio que íbamos a empatar. Supongo que dijo, yo ya voy a ir a un pronto. Vamos a dejar que el pobre Esteban tenga una oportunidad. Luego me tocó contra Sebas y luego contra Elmo, así que... ¡Qué duro! Y nada, luego debo decir que estuve... Perdí el Win and In. No solo el Win and In, sino después de haber ganado el Game 1 y por errores propios. Así que fue un poco duro. Me tiré varios días que solo pensaba en eso. ¡Ánimo! Sinceramente. No, en serio. Me iba a la cama y no me podía dormir porque no paraba de pensar en todo lo que había hecho mal. Pero bueno. Es para aprender Esteban. Sí, en cierto modo, contento. Además también saqué cierta información, luego hablando con Alex. Siempre que tengáis dudas... No me voy a parar a explicar la situación en concreto porque tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, pero siempre que hagáis una jugada y no haya información nueva, es decir, vuestro oponente no ha hecho nada, no juega azul, es decir, no has averiguado si tiene counter o no. Siempre que no haya información nueva y queráis retirarla, retirar la jugada o tirar para atrás o lo que sea, llamad a un juez. No cuesta nada. Yo si lo hubiese hecho, me hubiesen permitido... Alex me dijo que me hubiesen dejado tirar hacia atrás. Así que... Posiblemente. O sea, que igual lo hubiese llamado y esa persona en concreto no hubiese querido concedirme el backup, pero no cuesta nada intentarlo. Y yo no lo hice y me arrepiento de ello. Eso sí, es una lectura de varios torneos competitivos que siempre cae una situación que cometemos un error, que a todos nos toca. Si nos damos cuenta enseguida y especialmente si no hubo acciones en el medio, habitualmente nos van a dejar volver hacia atrás, por lo menos intentarlo. Sí, llamar al juez es la regla común. Simplemente llámalo, cualquier cosa llámala. No cuesta nada. Es más, para ir al baño, literalmente... Tienes que llamarlo. Tienes que llamar al juez. Sobre todo si vas a estar tarde de unos minutos. Yo sé que a muchas personas, como yo, la mayoría de personas que conozco, se cortan un poco de esto porque suena rudo gritar juez frente a tu oponente cuando es algo simple. En cualquier situación parece rudo. Y no quieres antagonizarte frente a tu rival para que el match vaya amigable la mayoría del tiempo. Es el objetivo de todos. Porque al final es un juego y si va a ser tenso, es peor. Pero siempre puedes hacerlo con una sonrisa, explicarle primero a tu oponente por qué lo quieres hacer, decir que probablemente sea tu culpa y que vas a explicar lo mejor posible y que le vas a dar el tiempo de él explicar si es que necesita ser explicado de su parte también. Y a partir de ahí llamar al juez porque es muy importante. Exacto. Y bueno, ¿qué tal entonces tu torneo? Mi torneo, exactamente igual que el de Esteban. La única diferencia es que yo lea en Esteban. Pero también perdí la quinta ronda. Sí, es la misma. Perdimos el win and in los dos. Y sí, me costó. También cometí un error grave en la primera partida que me costó la partida. Obviamente no sé exactamente cuánto me costó la partida, pero para mí fue bastante grave. Es algo que no me suele suceder. Y la segunda sí... En general su deck era mejor que el mío y entonces me sentí bien al final porque era una persona que jugaba bien, era un deck bien armado y por lo tanto si nos hubiésemos ido a la tercera partida, digamos, probablemente no tenía tanta ventaja tampoco. ¿Y tú, Pato? Y bien, al final tuve un buen torneo. Quedé, no pude entrar por el tiebreaker. Noveno, décimo. Décimo, noveno quedó. Yo quedé noveno, sí. Pero bueno, perdí dos rondas y las dos estuvieron muy justitas. Las dos, dos, uno. Me podría haber llevado cualquiera de las dos o las dos habiendo jugado capaz un poquito mejor, pero tampoco hubo nada. No hubo nada como lo mío, ¿no? Que desflagelarse. No sé si como lo tuyo, Esteban, pero no me quedé con esa sensación. La verdad que los dos oponentes jugaban muy bien, tenían buenos decks y nada, magic. Y aquí es lo que viene, que también conversamos hace un rato. Esta expansión particularmente la siento, primero no me deja tan molesto como otras expansiones, como que no me voy frustrado de que no pude jugar o de que el deck de mi oponente era claramente superior al mío y no pude hacer nada. Es una expansión que además siempre siento que tengo buen deck o siempre termino armando un deck bastante bueno. Siempre siento que tengo posibilidades y también me parece que al frente hay un buen deck casi todas las rondas que habla bien de la expansión porque significa que es muy difícil que en formato de sellado todos puedan tener un buen deck. Que lo logre me parece genial. Significa que las comunes están muy bien balanceadas, que las raras no son tan poderosas y ese tipo de situaciones que hacen un buen formato limitado. Sí, además justo hablábamos de que ahora una de las cosas que más pena nos da es que solo hemos podido jugar un torneo importante de Widesfeld Drain y a mí personalmente es un formato que me ha terminado gustando mucho y me parece una lástima que se vaya tan pronto. Porque además ahora, que es otra cosa de la que teníamos que hablar, vienen varios torneos importantes aquí en Barcelona y todos son de la próxima expansión que es los Caverns of Ixalan que no sabemos cómo va a ser. Sí. Es como triste dejar marchar algo que sabes que está bien y que apenas has podido jugar para tener que estudiarte muchísimo una colección que todavía no sabemos qué tal. Tendremos que estoquearnos una cajita, me parece, o dos para ver a posterior. Sin duda. Y por cierto, ya que introdujiste los torneos que se vienen, el primer RCQ organizado por la Fruit League en Ingenio se viene, los Caverns of Ixalan. Es una realidad, no solo es una realidad, sino que ya no se puede entrar. Qué increíble. Nos gustaría decirles que se pueden apuntar, pero es que quedan cero plazas. Se han ido como el agua. La verdad que sí. Por motivos logísticos nos hubiese gustado hacerlo más grande, pero estuvimos tanto Marco Ricci... Bueno, fue él el encargado de hablar con Ingenio, concretamente. Y bueno, por otros torneos que tiene en la tienda y tal, no podía ser de más de 32 personas. Así que nada. Si es que se llenaron ya, solo con gente de la liga, se llenaron 20. Sí. Y hace un par de días abrimos la lista a gente de Ingenio, a gente de las redes, lo compartimos y nada. Hay una waitlist, debo decirlo. Ah, bien. Ya tengo apuntadas a un par de personas. Si alguien se quiere apuntar, por si hay algún jugador que le pasa cualquier cosa y no puede venir, pues se le devolverá el dinero y se avisará a la gente de la lista por orden, pero en principio va a estar complicado. Súper. Y... Perdón. Bueno. Hay otro RCQ en Barcelona en noviembre. Ah, otra vez en Gamería. Sí, otra vez. Que además es una cosa muy interesante, muy interesante, sobre todo para nosotros creadores de contenido que nos miramos la colección con lupa antes de que salga. Como habréis adivinado por mis palabras, se trata de un RCQ de sellado que se juega el fin de la presentación. Guau. Así que estamos hablando de unos días como para familiarizarte con el spoiler completo. Sí, como mucho habrás podido jugar viernes y sábado porque es un domingo. Es el día 12. El nuestro, perdón, es el 25, sábado 25 de noviembre y el de Gamería es el domingo 12 de noviembre. Así que va a ser una experiencia muy interesante. Yo intentaré estar allí. Siempre me ha fascinado aquel Pro Tour de Mirage que era sellado. Ah, sí, que no sabían nada de nada. No sabían nada de nada. Obviamente, el mundo tecnológico en el que vivimos ya no permite eso, pero bueno, sí que va a ser bastante especial, ¿no? Yo creo. Para vos, Sego, ¿cómo lo ves? ¿A qué nos contaste? Justo acababa de decir que prefiere cuando la gente no ha resuelto el formato. Sin duda, mi mejor tipo de torneo es el pre-release. Siempre lo ha sido. Eso. Es lo que más he ganado en mi vida. Sí, a mí también me ha ido. Y este es un pre-release de clasificación. Así que espero esa pequeña ventaja me sirva de algo. Aunque, ahora último, el del Drain, por ejemplo, siendo tan... Todas las cartas están parejas. Mi ventaja de poder descifrarla en ese momento no fue tan útil porque todos tenían un buen deck otra vez. Así que, si vuelven a hacer una buena expansión, supongo que se empareja la cosa de nuevo. Muy bien. Entonces, nos movemos a la sección estelar de este programa. Sí, que ya nos vale, ¿no? Capítulo de Cube, 20 minutos hablando de Playboosters y RFQ. Bueno, había tela, lo que pasa. mucha noticia importante. Sí, en parte culpa mía por haber estado fuera dos semanas y que este podcast va con retraso. Y bueno, Esteban, este... Nada, para introducir un poco el tema, ¿cómo fue entonces este proceso de consolidar los tres cubes? ¿Qué tenían en común los tres que existían como para armar el nuevo? La... El punto de partida fue... Bueno, debo decir que todos, sí, absolutamente todos, no tenían ninguna restricción de legalidad. Ajá. El cube de ya como el Jita Tenicost, su característica era que todas las cartas tenían que tener borde nuevo. Y Pimp. Y Pimp. Es una característica importante, no el Pimp, sino el borde nuevo. Sí, pero al final no suponía nada, entre comillas, por el hecho de que hay cartas de Legacy que tienen borde nuevo, en aquel cube estaba Sneak Attack, sí, no creo... Sí. Ah, bueno. Reanimate, este tipo de cartas. En el cube de Elmo pasaba un poco lo mismo, no había ninguna... El cube de Elmo al final nació de una necesidad de crear con su colección algo con lo que jugar, ¿no? Y estuvimos trabajando los dos hace unos años y lo montamos. Había cartas de Legacy también y luego el Modern Horizons por mi parte era... Estaba basado en los arquetipos de las dos Modern Horizons, pero había cartas que complementaban los arquetipos de cualquier colección. Entonces, cuando nos sentamos a decidir qué temática iba a tener el cube, lo primero... Obviamente, somos los mayores fans de Vintage Cube del mundo, entonces lo primero que se nos vino a la cabeza fue hacer una restricción de formato, ¿no? Claro, para que no se parezca tanto a Vintage Cube, porque ya lo tenemos y otra de las cosas que implementamos para la siguiente temporada fue jugarlo más. Siendo un cube tan amado, tan bueno, hermoso y sano, sobre todo, que remunera el que juega bien y no necesariamente el que abre una mox. Partíamos también de que si lo queríamos jugar más, sería bueno que el cube no se parezca al Vintage Cube, porque si no, seguiríamos jugando Vintage Cube, mejor. Es una buena línea. ¿Y qué diferencias tiene Apásco en el Vintage Cube? Mira, te voy a decir primero en qué se parece y luego en qué se diferencia. En qué se parece es una cosa muy importante porque al final, como decía antes, grandes fans de ese cube, nuestro cube favorito, obviamente, si estábamos creando algo que aspirásemos a querer jugar a menudo, queríamos replicar ciertas cosas. La primera fue no incluir arquetipos por parejas de colores. Me parece algo muy importante. O sea, creo que es una herramienta interesante cuando empiezas a construir cubes por primera vez. Es como te da una guía, un esqueleto, pero al final los cubes más interesantes no son los que tienen unas signposts doradas y que solo tienes que seguir hasta el fin de los tiempos, sino que te ofrecen una serie de elecciones. Sí, una libertad, una serie de elecciones, una configurabilidad, que haya mucho solape. Bueno, esto siempre tiene que haberlo en los cubes. Espacio para innovación. Claro, exacto. Y más de de los cubes. Entonces, la idea fue hacer un cube en el que los arquetipos, entre comillas, fuesen decks. Y como ya habíamos decidido que iba a ser un cube de modern, pues qué mejor que centrarlo alrededor de decks icónicos de modern. Y ahí empezó una búsqueda de bibliotecarios, de una información tanto del modern presente como del pasado. Sí, porque lo que pasa mucho con Vintage Cube, que creo que es lo que cogimos de parecido también, así como dices, el mecanismo de no armar parejas específicas de colores, es también la nostalgia. Creo que la mayoría de nosotros cuando juega Vintage Cube, las primeras veces que juega siempre escoge las cartas que han jugado alguna vez hace muchos años y empiezan por ahí porque les recuerda de un momento mejor, de una época dorada en donde podías jugar Tractas, por ejemplo, y lo piqueas y luego armas algo alrededor de eso porque te gusta la carta. Luego, obviamente, si te pones más competitivo en Vintage Cube, te das cuenta que puedes ir por algo más específico, pero digamos, la primera ilusión es esa, y creo que es lo que también queríamos replicar aquí, que la mayoría de nosotros, creo que el colectivo de Magic empezó mucho con Modern, sobre todo la gente de nuestra edad, de 30, por ahí. Sí, y por lo tanto tiene grandes recuerdos de hace 10 o 15 años de cuando empezó el Modern, de decks icónicos y de cosas muy nostálgicas. Fue difícil, ahora lo conversaremos porque hay decks. Lo otro que dijimos también era que, por ejemplo, era tan importante tener Splinter Twin por una cuestión nostálgica para todos que no podíamos dejar los bans que tenemos de Modern en ese momento, no podíamos respetar las cartas baniadas en Modern. así que era No Van Lee's Modern. Pero eso nos abría la puerta a demasiadas cosas también. Cosas como el Drasis con Iofoogin o Dark Depths, cosas como Hogak que han sido icónicas entre comillas en Modern. Sí. Han sido, ¿cómo se dice cuando es negativamente? Detrimentalmente icónicas, ¿no? Sí. Entonces, fue difícil ir filtrando las cosas que le iban a hacer sentir a la gente algo especial pero que no iban a ser tóxicas tampoco. Claro, por ejemplo, los Eldrasis los dejamos fuera porque, bueno, los titanes están para soportar ciertas estrategias como Creativity pero el Drasi como arquetipo lo quitamos porque básicamente eso te hace añadir wastes al deck, lo tienes que contar como un sexto color, no hay tantas cartas que tengan requerimientos específicos de incolor era un poco lío la verdad y Hogak no lo metimos por una decisión activa, consciente y firme de que no hubiese no muchas estrategias de cementerio y sobre todo no queríamos Reanimator porque es un deck que tiene es Fringe Playable en Modern ha tenido algunas variaciones y se ha jugado pero exacto todos los decks de cementerio de Modern pues Dredge Benchbine sobre todo Dredge es el principal pero en su mayoría nunca ha habido Reanimator Reanimator entonces nos dimos cuenta que a la hora de construir el esqueleto del cube si quitas todas las cosas de cementerio te queda un montón de espacio libre para meter cosas interesantes porque quitas la mayoría de hechizos que descartan o que milean o cosas que son injugables en este caso sigue habiendo pero para otro tipo de estrategias se chitean de otra manera además es como que no sé vosotros pero tengo la sensación de que todos los cubes que juego tienen Reanimator que era como basta por favor y estamos hablando específicamente de Big Reanimator en el que turno 1 descarto mi carta turno 2 reanimo mi bicho de eso estamos hablando que es común en la mayoría de cubes en vintage cube es muy icónico va a estar siempre es parte básica del color negro pero también nos pasó que al tomar esa decisión el color negro se nos quedó un poco vacío claro claro es uno como bien dijiste uno de los componentes más importantes más poderosos además que puede llegar a tener negro de hecho si miras o sea negro creo que es uno de los colores uno no el color más complicado con el que cubear porque no tiene no tiene grandes ventajas quitando el removal o sea la interacción descarte removal como muy genérico exacto y no tiene no tiene una estrategia agresiva por ejemplo igual que tienen el blanco el rojo y el verde que se ha intentado hacer monoblack agro se está intentando en el vintage cube se está añadiendo más cartas agresivas pero si te fijas son todo cartas de los últimos años porque históricamente bueno habían existido pero esas cartas habían quedado muy atrás entonces es un color muy difícil con el que cubear y no caer en las mismas cosas de siempre nosotros hicimos un esfuerzo activo de lograrlo otra cosa que creo que también fue un punto clave de esta decisión de estas primeras decisiones del cube fue que el fixing y el ramp fuera exclusivamente verde empezamos por ahí y a partir de esa decisión empezamos también a decir bueno respetemos el color pie lo máximo que podamos con la mayoría de estrategias porque eso significa no agregar mana rocks de cualquier color que es algo que identifica mucho el vintage cube que básicamente armas lo que sea con el color que sea porque fixeas con piedras sin coloras en el de modern no queríamos que suceda eso para darle un poco más de sí al final yo creo que lo que hemos conseguido con eso para mí al menos me hace sentir como una experiencia de magic un poco más pura todos estos estas roturas de la color pie que además últimamente se ven algunos como el removal de encantamientos negro que salió en Wells of the Drain que generó todo movimiento en Twitter en redes sociales sí el Shattered The Oath bueno está el feed de Swarm también que tú dices entonces como decía Sebas realmente la conversación empezó en cuanto a qué hacemos con los signets o con las rocas no no queremos eso el que porque además una de las cosas que pasa cuando incluye signets es que si todo el mundo puede rampear nadie quiere jugar verde exacto eso era clave eso era clave que ya estamos trabajando mucho en Vintage Cube para ser el verde más jugable que históricamente siempre ha sufrido pero de nacimiento es casi imposible en Vintage Cube porque cualquier color puede rampear sí entonces bueno y a partir de ahí ya dijimos vamos a respetar la color para el 100% y entonces hicimos ciertas cosas como que por ejemplo el verde no tiene removal el azul tampoco no hay no hay no hay no hay no hay este tipo de hechizos en verde no hay fight spells que suelen estar en la mayoría de cubes hay unos cuantos bichos que que tienen sus propios fights pero sí pero no hay como el típico típico fight spell es tanto sorcery que haga que luchen dos criaturas y bueno seguimos un poco esa línea para definir qué queríamos que hiciese cada color bien que significa también que cada estrategia también está llevada al máximo tipo el ramp en verde en mi opinión parece muy poderoso porque vas a encontrar siempre muchas cartas para hacer tu estrategia como la quieres y lo mismo con los demás colores el blanco por ejemplo me da un poco de miedo que tiene una curva hermosa veo una curva y la quiero sacar a pasear obviamente no lo hemos jugado tanto todavía como para asegurar nuestros miedos pero de hecho ahora que has dicho bueno al final mira hemos divagado pero hemos terminado diciéndote Pato las diferencias con el vintage cube color pipe otra cosa que teníamos bastante clara casi desde el principio era que queríamos que la curva del cube fuese bastante baja porque al final modern es un formato rápido me encanta eso cuando lo estábamos diseñando estaba pensando a Pato le va a encantar este cube si os fijáis en la lista hay muy pocos drops altos en todos los colores modern es un formato rápido muy interactivo así que esa fue también otra de las reglas por ejemplo si miráis la lista de las criaturas blancas creo que solo hay dos four drops literal porque no al final hay algunos fives y un poco más para control y demás exacto pero normalmente los decks agro no sé yo el otro día cuando testeamos el cube jugué hammer y no quería un coste 4 en mi deck bueno entonces propongo pasar a hablar un poquito de los arquetipos del nuevo Fruit Cube como para seguir descifrándolo y nada prepararon un documento increíble debo decir está hermosamente explicado en Cube Cobra en los arquetipos que ya tenemos identificados me imagino que esa lista puede seguir creciendo si empiezan a aparecer secretarquetes y ya que lo tenemos tan bien diseñado capaz que seguimos un poco esta publicación y los vamos cubriendo y hablamos un poquito de cada uno no sé qué les parece muy bien perfecto entonces empezando por el primer arquetipo definido que es U-White y que es Affinity quizás el deck agro no tan convencional en los cubes ¿cómo surgió esta idea? básicamente quizás los primeros arquetipos locked in digamos por cuestiones nostálgicas de que se ha jugado toda la vida en modern y que nunca han dejado de estar fueron VR Spells que básicamente es Flinter Twin Affinity como uno de los iniciales Ramp o sea Titan Titan Shift o claro Ramp pero de tierras de lands tipo lands porque es lo que siempre se ha jugado con Escape Shift y las tierras las Bouncelands y Titan creo que creo que esos fueron los los principales nostálgicos y luego los que se jugaban ahora que de inmediato quisimos agregar claro que fueron más complejos diría yo Scam Creativity y Cascade por cuestiones de que son muy representativos pero los tres son complicados para un cube entiendo y nos vamos a ir deteniendo un poco más en esto porque quiero hablar de Cascade bueno sí en cuanto a Affinity al final no tiene mucho misterio ¿no? se trata de un deck agresivo construido alrededor de artefactos es cierto que no hay muchas cartas con afinidad porque la mayoría se quedaban un poco cortas o ya necesitaban como tener las tierras artefacto para que fuesen 100% funcionales entonces al final bueno se trata simplemente de un deck que tiene criaturas buenas pues como por ejemplo Sper Sentinel es un artefacto y te cuenta para el Cranial Plating o para el Master of Eterium un bicho noble sí agrega un tags una cartita ves y el azul también aporta un poquito de de tempo ¿no? tienes counters en la forma de Metallic Rebuke o Card Draw con Thoughtcast así que bueno este no fue particularmente difícil y aporta Lord Azul también veo que lo tienen ahí como el Messi del arquetipo el Master of Eterium sí también está el de One Untus ah sí el nuevo sí los dos Totcast hay un bicho Totcast también ahora de Morisons Tot Monitor sí y bueno y Cranial Plating que gran equipo ¿no? sí que para equipar a velocidad de instant cuesta doble negro pero no importa el arquetipo es es Blue White y además en el en el Q hay muchísimo fixing creo que hay prácticamente lo mismo que en el Vintage Q no están las duals pero pero hay otras bien 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 de fixing vamos bastante en el caso de Infinity nos levantaron un pequeño temor de que sí agregar al Q tantos pequeños bichos inservibles en otros arquetipos podría ser complejo y complicado es verdad lo bueno y que quizás no sé si instantáneamente nos vamos a ese arquetipo sería bueno el problema es que vamos a ir saltando continuamente está bien hay solape entre todos exacto y me gustaría ir saltando así para para justificar bueno vamos es que lo bueno de la Infinity es que se chocaba con otras dos estrategias conocidas en modem que siempre que se están jugando mucho últimamente también que son Hammer Hammer Time o como quieras llamarlo equipos y Harden Scales correcto y si piensan un poco normalmente se juegan con otros colores y puedes ir combinando haciendo combinación de colores para ir utilizando los artefactos en otros tipos de estrategias claro porque por ejemplo en Hammer una de las cartas insignia es el Pure Steel Paladin que al final no es que solo quiera que tengas el equipo sino que tienes que tener Metal Craft para equipar de gratis entonces naturalmente cuando montas drafteas y montas un deck de Hammer muchos de tus drops bajos que van a llevar el equipo van a ser naturalmente artefactos hablábamos antes de Despersenting el Skrelf este tipo de criaturas Gingerbrood por ejemplo sí Gingerbrood es una late addition y MVP porque ayudaba a muchos arquetipos y de manera perfecta además qué sorpresa ¿no? Gingerbrood siempre es un genio y el Harden en Scales entonces como arquetipo es quizás uno que no lo tengo tan figurado ¿cuál es la clave más o menos? bueno básicamente es un deck de contadores en el que forman parte muchas cartas con modular y que por lo tanto son artefactos y ponen contadores sobre criaturas artefactos y los redistribuís después claro para quien no conozca el deck básicamente en Modern de la forma de la que funciona es que tienes varias piezas que hacen que cada vez que pongas un contador pones más más de uno y tienes varios bichos que pueden sacrificarse para poner contadores entonces reciclas los contadores constantemente básicamente vas moviendo los contadores a medida que los mueves entre criaturas van subiendo y al final pues los pones en una walking balista o en un bicho gigante o lo que sea claro como Gingerbrood que es inbloqueable y le pegas 10 de la nada buenísimo sí y normalmente obviamente el color que salta digamos se agrega a la sinergia de artefactos es el verde en este caso porque las cartas claves el mismo Harden Scales hay un Harden Scales por dos que salió hace poco el lado solito Shattered o algo así son verdes y básicamente normalmente cuando armas un cube piensas en dos tipos de cartas las que te llevan hacia una estrategia digamos build around como se suelen llamar que son suficientemente poderosas que cuando las ves tienes que tienes que cogerla para que tu no la juegue para que tú la puedas disfrutar y a partir de ahí tienes una dirección claro entonces cuando armas un cube piensas fuertemente en ese en ese tipo de cartas y luego todas las complementarias que normalmente quieres que sean además cartas que se puedan usar en diferentes arquetipos porque son complementarias y van a estar dando vueltas pero solo se las van a quedar aquellos que realmente estén en un arquetipo en donde vaya entonces tienen que ser flexibles lo suficiente como para que no den dos vueltas a la mesa pero que siempre hay alguien que la quiera claro entonces por eso un poco lo que comentábamos antes de no hacer parejas de dos colores sino que realmente esto se podría poner en una pizarra como si estuviésemos en una peli de David Fincher y serían diagramas de Ben que se van cruzando entre ellos constantemente ¿no? por ejemplo ahora estamos hablando de Hardened Scales que al final puede funcionar con artefactos o no porque también tiene cartas como Winding Constrictor y demás que simplemente no es difícil tener criaturas que pongan contadores el mismo que es una staple de Cube no tiene nada que ver con artefactos y pone contadores y luego además aquí había otro tema y es que nos dimos cuenta de que los contadores en los colores Abzan que son los colores de Hardened Scales iban muy bien con otro deck basado en colores Abzan que queríamos incluir que es el como nosotros lo hemos llamado Ups All Creature Combos perturbador que es el paraguas para una infinidad de decks de combo que ha habido y hay en Modern que están basados alrededor de criaturas y la mayoría de esos decks la mayoría de esos combos perdón funcionan gracias a la existencia o la falta de contadores más uno más uno menos uno menos uno todos esos Devoted Druid con Vizier los tengo todos aquí apuntados recordamos que se cancelan una criatura si recibe los contadores negativos se cancelan con los contadores positivos exacto no es que quedan los dos al mismo tiempo es el truco de Kitchen Finks este mismo Kitchen Finks que es una de estas cartas hiper flexibles en las que no es un staple que las vas a coger primero no te va a llevar a hacer algo específico pero es una pieza clave para el que la necesita esas que rezas que empiezas en algo así y rezas porque alguien la abre en pack 2 y pack 3 porque si no aparece tu deck no tiene sentido le cuesta la mitad del juego llegar al late game pero no la first pickaría nunca porque por sí sola en cualquier arquetipo no es super poderosa no claro Kitchen Finks tiene una cosa buena que es también una dificultad a la que nos tuvimos que enfrentar y es que cuando quieres incluir combos en tu cube tienes que tener mucho cuidado de no incluir demasiadas cartas que sean solo una pieza de combo y ya está así es entonces Kitchen Finks tiene bueno que incluso aunque no tengas el combo si juegas contra mono red puede ser una buena carta de sideboard igual en un white control le metes un Kitchen Finks para aguantar y inevitablemente si quieres que haya ciertos combos tienes que incluir cierta cantidad de cartas que solo son piezas de combo pero la idea era reducir por ejemplo la Viscary of Remedies está pero pero es humano si no creo no creo que la vaya a incluir en un tec de humano solo por ser humano pero bueno tiene el tipo lo bueno de la Viscary es que combiaba con múltiples cartas por lo menos quizás la que más nos costó nos dolió es el el cat el gato el gato creo que es una de las peores cartas que tenemos de hecho son dos cartas que son las peores que tenemos en el cube que serían las que quitaría si realmente consideramos que no funcionan porque es el cat y el oven que el oven solo lo hemos agregado porque tenemos el cat porque queremos el cat porque tenemos las sinergias de combos en Apsan con Samwise con Samwise entonces si si hemos reconocido antes de esto teníamos dos o tres más de ese tipo de cartas que la fuimos la fuimos quitando la última sobreviviente diría yo es el es el gato que solo combía con dos cartas que combía con Samwise y con su horno con su propio horno y el horno es una vez por turno claro este arquetipo me parece de los más perturbadores la verdad si pero o sea parece muy intimidante a primera vista porque ves la lista la tenéis en la en la review de cube cobra hay seis combos diferentes algunos comparten piezas otros no entonces parece como muchísima información y como difícil de estar drafteando y pensar de qué tengo piezas y de qué no y lo que sucede mucho es eso a menos cuando yo he probado sucede mucho que tienes la opción de pillar una pieza sin la otra como splitter twin aquellos que han drafteado mucho vintage cube reconocerán esa sensación de cojo el de cyberexarca ahora porque no tengo ninguna otra cosa y es solo una pieza que quizás no me va en muchos decks y no es tan no es tan buena como peak naturalmente pero la potencia está ahí como el ceiling es muy alto y cuando estás drafteando el formato de upzone lo bueno o lo que hemos logrado de bueno es que puedes tener múltiples piezas que no van una con la otra todavía pero estás abierto a que cualquiera se complete los primeros packs escoges dos o tres piezas de combo y todavía tienes dos packs para encontrar una de esas para completarlo porque tenemos muchos tutores también sí lo otro bueno de ese arquetipo es que bueno la vez que lo drafteamos en mi casa que ganó Elmo con un decapzan precisamente no tenía ningún combo simplemente la mayoría de cartas más o menos funcionan por sí mismas genera value devoted druid es una pieza de combo pero también es un manador muy bueno y además si estás en esos colores y tienes un él lo que terminó montando al final fue una abzan toolbox con criaturas que hacían cosas varias y entonces llevaba short of calling y el drich evolution para buscar la pieza que le hiciese falta entonces pues con cartas como orkish bow masters o shealdred shealdred tenía no creo que tenía shealdry no una carta que estuvimos a punto de quitar pero ya como insistió mucho en que la dejásemos se llevó el trophy así que quedará y y nada quizás para para introducir otro otro de que no hemos hablado que sería black white que es humans a ver como por qué draftearía black white y no absana viendo tanta tanta fruta este punto es clave es muy clave y creo que nos va a llevar a la conversación a la que queremos llegar a este vanillo por lo menos porque teníamos el 80% del cubo hecho pero había una pequeña nebulosa había una zanja una pequeña zanja que la mirábamos todos los días y no nos terminaba de convencer sí porque además te voy a decir que construir un cubo con alguien es estar whatsappeándote todo el día es no parar de pensar en la lista 24-7 se estaban ocurriendo nuevas cartas y las tiras ahí a ver qué opinan y teníamos desde el inicio si no me equivoco tres piezas de humanos solo porque eran buenas cartas en cualquier decagro teníamos champion of the parish bien talia's lieutenant y el copper coat el copper coat con la intención de que mono white tuviera ciertas sinergia de humanos porque ya la mayoría eran humanos de casualidad para este momento ya habíamos tenido la primera eureka la primera eureka fue cómo solucionamos scam cómo solucionamos scam y lo unimos con otros suficiente con otros colores como para que tengamos esta fluidez en el cube que nos gusta tanto sí y lo que se nos ocurrió fue esta palabra es clave mini reanimator o reanimator lite que unía las piezas de scam con las criaturas blancas y les daba cierta cierta gran envoltura envoltura mardu a esta estrategia bien en donde las criaturas era semiá es una estrategia agro con bichos pequeños pero que además va generando valor de sacrificarse sus pequeños bichos o perderlos en combate y que vuelvan al juego ya sea con una pieza de esas que usa scam que son por uno negro la criatura cuando se muere vuelve al campo de batalla que las tenemos todas que las tenemos todas y la última también o con cosas como a nerd de hecho uno de los problemas que teníamos en el espacio mardu es que igual que hablábamos antes que no queríamos tener un reanimator tradicional porque es lo que hay en todos los cubes yo también estaba muy en contra de tener aristocrats como arquetipo porque también es otro nunca funciona bien nunca funciona bien vale sale me encanta pero es una mezcla de que está en todos los cubes y a la vez nunca funciona el dadartist que siempre está dando vueltas cabani en su arte alternativo no quería yo fui muy firme en ese aspecto no quería ni blood artist ni zula porco throat ni ninguna de estas cartas entonces es difícil o sea cuando estás cansado de ciertas estrategias y empiezas a quitar dices ¿con qué me quedo? y al final encontramos ese pequeño solape que nos llevó a cartas pues muy queridas por nosotros de formatos limitados como todas las variantes de burglar rat que es por uno y un negro una uno uno que cuando entra el oponente descarta una carta entonces la idea es abusar un poco eso ¿no? sí normalmente son cuerpos de coste maná convertido muy barato uno o dos es el fodder digamos y normalmente tienes sac outlets que generan valor no necesariamente además queríamos sac outlets natural para combiar pero ya que los teníamos pusimos unos que generen extra value para los decks que no necesariamente tienen un combo pero que igual pueden disfrutar de sacrificar sus propias criaturas y por ahí nos dimos cuenta que muchas de estas piezas de casualidad en negro además terminaron siendo humanos bien como un poco de casualidad sí y en la discusión de si quitar estas tres pequeñas cartas en mono white porque esto casi siempre lo discutimos con Giacomo y para hacer un voto impar y poder tomar decisiones cuando somos cuando somos dos y yo tengo una posición y Esteban tiene la otra necesitamos a Giacomo para solucionarla y en este caso Giacomo me da la razón de que los humanos no deberían estar porque no no están siendo relevantes pero encontramos el dicho de que justo en estas últimas expansiones han salido un montón de humanos negros varios humanos negros buenos que le dan valor a cierta sinergia de humanos bien que además todos son coste más convertido tres o menos que encajaba perfecto en ese mini reanimator que queríamos utilizar y fuimos reemplazando algunas cartas negras que tenían habilidades repetitivas en diferentes expansiones por la versión que fuera humano que fue un momento clave si ese fue sí que fue un gran eureka por ejemplo encontramos una de las ratas que queríamos tener encontramos corrupt court official de bien de streets of new capena que originalmente es de portal por cierto esa carta si no hubiese sido por capena no la podríamos tener una bien de crapena sí sí una bien de crapena encontramos esa que era humano luego también teníamos originalmente por scam flashback marauder el típico bicho que cuando entra sacrificas cada jugador sacrifica una criatura entonces la idea es hacerlo en scam ponérselo a sí mismo entonces tú te quedas con tu bicho y tu oponente sacrifica dos criaturas que ahora hablaremos también de la logística de scam pero encontramos demon's disciple que es de scendica rising que hace lo mismo pero es un humano así que felizmente todo todo encajó y sorprendentemente encontramos también cartas multicolor que les importaban los humanos general kudro drannis de icoria jirina también de aftermath así que yo nunca hubiese dicho si me dices humanos no hubiese pensado en orzo pero había muchísimas cartas tenéis underdog nuevo two drop icónico y graveyard trespasser también por tres que son dos cartas ya casi imprescindibles del negro en los cubes son humanos también tengo ganas de probarlo el black white pero me parece que me va a costar hacerlo black white sin un poquito de verde o de rojo y se puede pintar fácilmente la estrategia mardu tiene varias cosas en común así que rojo es fácil pintarlo por ejemplo verde también va muy bien si encuentras un combo pero todavía tienes una curva agro me gustó al final como como resolvimos ese tema porque sentí como como se dice cuando closure closure si y hablé de esto por otro por otro motivo por scam que queríamos introducir que no hablamos todavía si el si te acuerdas de lo que ibas a decir dispáralo mientras tanto voy hablando de scam scam me parece un deck super interesante super divertido desde que descubrí como funcionaba me entraron ganas de jugar a modern pero soy pobre así que no ha sucedido pero que pasa con scam para quien no lo sepa scam se basa sobre todo alrededor de los elementales griff y fury y de utilizar los spells que utilizábamos antes que mencionábamos antes por un negro que hace que vuelvan al juego repiten el etb y encima te los quedas habiendo pagado cero por jugarlos y más grandes porque en la mayoría le ponen un contador claro entonces la idea el problema fue cómo hacemos scam cuando las listas de scam es 4x de fury 4x de griff y no hay mucho más hay el doughty void walker que también tenía que estar obvio pero no había mucho más entonces lo que hicimos fue primero bueno scryfall gracias ha sido la herramienta fundamental la construcción de cualquier cube lo primero que hicimos fue buscar evoke más evokes sí como shrygmo era que cartoon de inmediato claro shrygmo de repente se convierte en una 4x2 que mata dos criaturas con fear además no te olvides sí es importante y encontramos sorprendentemente cartas que no conocíamos con evoke mi favorita de todas ellas es un three drop que se llama inner flame acolyte que te permite con la mano adecuada hacer nueve puntos de daño en turno dos lo estuve viendo el que da más dos más cero decís sí lo leo es una 2-2 es un chamán elemental por uno rojo rojo que cuando entra le da más dos más cero y prisa a la criatura objetiva hasta el final del turno y tiene evoke por un solo rojo entonces si juegas un one drop en turno uno polerragaban ya que estamos que pega de dos turno uno juegas eso y turno dos haces esto con el scam que es uno rojo y uno negro pues son cuatro más cuatro ocho bueno no con claro son cuatro ella pega por dos porque le das haste son seis y raban pega por dos son ocho son ocho es verdad había dicho nueve ah no claro nueve porque da más uno más uno el scam así que nada una common que nadie se acordaba de ella del orwin de repente le encontramos una utilidad y así otras tantas spied bellows por ejemplo que es un bicho gigante es una 6-1 que cuando entra hace seis daños a una criatura tiene evoke por uno rojo rojo ah sí claro es el el fury de los pobres básicamente exacto porque al final en cube si lo quieres mantener singleton lo que tienes que hacer es buscar redundancia exacto exacto si hay solo un fury y un grif no sale el scam consistente pero encontramos estas cartas unido a cartas como playcrafter que decíamos antes las que hacen sacrificar cuando entran etcétera etcétera yo creo que es uno de mis arquetipos favoritos todavía no lo he podido jugar en papel pero todas las simulaciones que he hecho eran maravillosas y naturalmente rojo negro tiene cartas muy poderosas así que va a estar fácil acabar en esos colores o sea empezar en esos colores mejor dicho porque abres ragaban por ejemplo de inmediato ya estás en eso una fable 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 por ejemplo fury grif son cartas muy poderosas que la vas a piquear probablemente first pick casi siempre y ya te dirige a así claro así scamming esta es otra cosa muy scamming igual que hablábamos antes de de creature toolbox y igual que hablábamos antes de que se puede construir un decapzan de criaturas buenas sin que tengan ningún combo al final creo que esto es una tónica general del cube y una cosa que hemos querido incentivar que es que puedes jugar a jugar cartas buenas solo cartas buenas o puedes encontrarle el chiste a las cosas y al final si estás picando cartas buenas rojas y negras naturalmente a lo mejor llega un momento en el que se seca el pack y lo único que hay es un undying evil y a lo mejor eso hace que tus engranajes giren un poco y entonces cuando en el próximo sobre veas el inner flame macolite este igual ya lo valoras de esta manera recuerda lo que quería decir hace rato bien sobre los arquetipos mucho muchas de las situaciones en las que discutíamos ciertas cosas cuando hablábamos de humano me acordé de esto porque la temática del cube es algo que queríamos respetar y es importante recordarla casi siempre porque conforme vas armando el cube y te vas convenciendo de que las sinergias están funcionando a la perfección pierdes un poco la temática del cube naturalmente porque estás inmerso en las decisiones de carta por carta pero cada cierto cada cierta cantidad de decisiones siento que paramos un segundo y volvimos a la bigger picture como queremos hacer que se sienta el modern y recordar decks típicos de la historia del modern y entonces humanos fue clave para eso por ejemplo igual que scam está ahora y es importante que estén decks actuales para jugadores nuevos pero humanos era clave que haya algo porque fue muy importante por mucho tiempo el deck era casi imposible hacer los cinco colores en nuestro cube pero por lo menos tenerlo en blanco negro por más leve que sea lo sentía relevante el campeón de la parrilla champion of the parrilla me pegó directo en la nostalgia ese es el objetivo ese es el objetivo y bien nada nos quedan todavía unos cuantos de los arquetipos de finito quizás son los más específicos diría yo hemos dejado los más específicos para el final antes de pasar a los más específicos quiero comentar una cosa del espacio Mardu que es que por Hammer hemos pasado muy por encima antes solo quería comentar una cosa que me parece interesante cuando estábamos diseñando este arquetipo y es que lo que teníamos muy claro era que no queríamos hacer un arquetipo de Equipment Matters queríamos un arquetipo que cheat equipos grandes eso y nada más porque era muy fácil caer en la trampa de coger cartas que dicen que tus criaturas equipadas tienen más uno más cero y todos sabemos cómo acaba eso si tu criatura está equipada tu oponente está muerto aquí también eso es lo que queríamos eso es lo que queremos efectivamente y al final yo creo que lo conseguimos bastante bien es el único deck del cube que juega un papel so far y bueno hice 2-1 pero también porque porque jugué mal creo que es un deck muy potente igual se fusiona un poco con el affinity agro naturalmente sucede mucho y si existen equipos históricos icónicos como como el Skullclamp y hablamos del que funcionaba siempre en affinity el craneal plating umesawa jite shadows jite por ejemplo porque no one list y shadow spear que ahora es un staple total porque tenemos cartas porque también queremos incluir las staples completamente staples no queremos dejar de tenerlas claro y quizás hablemos un poco luego de Tarmawave cuando terminemos los arquetipos porque es un tema importante bien ¿les parece si pasamos a hablar un poquito de creativity que no lo hemos mencionado todavía? claro steban decía que los la mayoría de sinergias que pueden irse a cualquier color como de criaturas como estas son son fáciles de empezar con algo genérico y terminar metiéndole ciertas ciertas ventajas de la sinergia específica pero hay otras que son mucho más específicas y que hemos intentado que realmente te remuneren fuertemente si te estás concentrando en eso entiendo y una de ellas es creativity si también fue un poco happy accident porque fue la mezcla perfecta de de cómo incluir esas criaturas icónicas como emrakul y ulamok que nunca vas a hardcastear sin tener sneak attack ni reanimator ni reanimator bueno en el caso de emrakul no pero otras cosas como sundering titan o cityscape leveler o demás que son más difíciles de castear y entonces surgió la idea ¿no? de además creativity estaba muy en auge también se juega en pioneer entonces era algo con lo que más o menos estábamos familiarizados y y fue yo no sé para ti sebas pero para mí también fue un poco un reto y un reto que cogí con con ganas en plan puedo hacer que esto funcione puedo hacer que un deck las únicas criaturas que tenga sean los tronchos y bueno al final haciendo mucha búsqueda y también tirando de mucha memoria ¿no? conseguimos encontrar muchísimos spells que ponen tokens que sirven también buscando la redundancia en el creativity ¿no? porque tenemos no sé cuántos efectos no sé si lo sabes tú sebas exactamente pero bueno tenemos creativity transmogrify polymorph shape and you que es solo para artefactos uno más tenemos por lo menos luca luca y luego teníamos chaotic transformation que justo la cortamos recientemente porque nos daba miedo que no hubiese suficientes efectos de creativity y la primera vez que nos sentamos a draftear el cube dos personas montaron creativity y aún así una de ellas quedó segundo entonces parecía divertido lo que pasa sí exacto exacto porque al final el deck es muy poderoso porque a diferencia de de sinergias específicas que necesitas que la mitad de tu deck sea una cosa y la otra mitad de tu deck sea otra cosa como por ejemplo hablábamos de las versiones de decks de equipos que tienen bichos y equipos y necesitas tener un balance perfecto entre las dos cosas y robarlo bien o por ejemplo aristocrats también sucede algo parecido necesitas un balance entre los sac outlets y los bichos que vas a sacrificar entonces este tipo de sinergia puede ser muy entretenida cuando haces construido pero en limitado tiene una deficiencia y creativity creo que gana mucho de lo contrario del hecho de que tú puedes armar tu deck como un deck control casi como un deck que la mayoría sean respuestas y tener uno o dos tronchos uno o dos creativities y simplemente tener un buen win condition y naturalmente ese deck también funciona control que llega a su mana 7 y te juega uno de los tronchos por 7 también sí de hecho antes comentaba lo de que había dos jugadores de creativity en la misma mesa y uno quedó segundo precisamente el deck de Alex que es quien quedó segundo o sea se repartieron entre Alex y Kat las piezas de creativity Kat se quedó como lo más puro digamos con mayor redundancia más bichos gordos Alex se quedó con un único chancho pero todo lo demás era tan bueno porque dices generadores de tokens generador de tokens puede ser ese cast chariot fable of the mirror breaker o place walkers hay muchos place walkers exacto o sea realmente si estás renunciando a algo porque cuando lo estás drafteando tienes que ser consciente de que no puedes coger criaturas pero al final yo lo veía jugar y lo veía aplastar cabezas con el ese cast chariot sin robar la creativity si es un poco cheating es verdad y cascario tenés CD que es buenísimo si y bueno nada si miráis la lista pues veréis muchas muchas cositas de deep cuts que hemos encontrado ¿no? por ejemplo la common esta de kamigawa neon dynasty que es un encantamiento chusquero pero que tiene channel por uno y un verde y te pone un elfo un elfo de janoward la creatividad en este arquetipo ha sido grande si la creatividad ha sido la nuestra si si cosas como felizmente las últimas expansiones nos han ayudado mucho mucho una de las primeras cartas que nos dio nos abrió las puertas fue quarrel's end si de los anillos que es tormenting boys y te pongo un token que es excelente porque además es por 3 instantáneo entonces es como no es conjuro el quarrel's end ah si el quarrel's end es conjuro bueno pero da igual creo que hay alguno instantáneo pero bueno que es excelente para la curva es todo lo que quieres en un deck como este es encontrar tus piezas ponerte un token claro y además el siguiente turno lo paso a cobre como un enracurro los mejores efectos de creativity cuestan 4 entonces va por curva perfecto luego había también otro exactamente igual de world of the spark el honor honor de god farao hace exactamente lo mismo solo que hace a más uno exacto así que que más que más o piezas de control que te dejaban un cuerpo también bounce algo a la mano un hechizo azul que te devuelve una carta a la mano y te deja un token eh eh uh como se llama esta el el traven inspector azul si hard evidence es la mejor de todas ay que te pone un cangrejito no 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 hard evidence es la mejor de todas de hecho no sé si la tenemos en nuestra lista de vintage cube pero si no está hay que ponerla no sé puede ser que no el sv decía que le encantaba esa carta porque le encanta a traven inspector claro es una carta noble pero me da un poco de pena porque el hard evidence es el traven inspector azul y estaba pensando pero cuál es mejor traven inspector o hard evidence y hard evidence es mejor solo porque es azul o sea es estrictamente mejor por lo menos en vintage cube no estrictamente no porque no puede pegar claro pero en vintage cube bueno depende pero en monowise si tu pack es malísimo y tienes hard evidence y traven inspector ¿por cuál empiezas? por traven inspector ¿en serio? sí puede ser sí sí depende un poco del resto del pack pero sí por eso digo el resto del pack se buggeó y son todas tierras o sea básicas tierras básicas y solo tienes traven inspector y hard evidence y tienes que picar uno de los dos al comienzo inicio y sabes que los demás packs están bien solo el tuyo se buggeó me costaría piquear el hard evidence pero si si me convencese que es mejor lo piqueo y ahora más porque es azul yo digo solo porque en vintage cube prefieres estar en azul pero bueno a mí es que me gusta mucho estar en blanco en vintage cube claro bien The Creativity me parece muy completo ya ha sido testeado y qué tal con Titan Shift otro arquetipo que tenemos definido en RG ya lo hemos probado o todavía no no lo ha jugado a nadie todavía así literal Titan Shift no tú jugaste una versión azul sí tenía un G Kurs era el mío que también era una intención que el ramp fuera normalmente comúnmente que puedes irte normalmente puedes irte a cinco colores en verdad porque la mayoría son busca tierras así que es fácil fix pero que la base principal fuera o verde rojo para usar balacut o verde azul para usar otras cartas muy poderosas que tenemos en la combinación de azul verde tú jugaste el azul verde sí porque abrí creo que el segundo pick me parece que fue la serpiente coma me parece había hecho verse of paradise coma y dije bueno si sigue esto viniendo me quedo acá y eso hice pero igual no me alcanzó me faltaba la que dijimos hoy abdevinstolk me parece al final vamos a tener que añadirla sí sí bueno a ver titan shift o sea tiene tiene dos combos digamos tiene bueno no dos no o sea a ver titan shift es lands en cierto modo también ramp barra lands porque tienes tienes la balacut que si bien es cierto que tener cuántas son seis montañas en juego no es lo más fácil del mundo tienes la driada como pieza de combo que transforma todas tus tierras en montañas y también tienes escape shift para hacer el honor al nombre del deck además de esto está feel of the dead para ir con el escape shift también y dar depths que además con cespian stage que además es un combo que al ser las dos piezas tierras te las puedes buscar tanto con el titán como con el escape shift eso está bastante perturbador una cosa que me di cuenta es que no sé si teníamos tantas respuestas a la hora de romper tierras hay pocas sí pero eso es un mal de modern y no tanto un mal del cube porque es verdad que las respuestas a tierras en modern son ghost quarter tenemos fulminator mage en la lista creo que es el músico lo pusimos también un poco porque es escameable el fulminator mage hermosamente es escameable el fulminator mage me lo imagino reemplazas a Bob Marley por fulminator fulminator mage y lo pones cantando escami hay unos bichos verdes que rompen tierras también pero es parte de la intención de nuevo que se respeten un poco los color pies y eso también incluye que las estrategias muy específicas sucedan queremos que sucedan obviamente queremos ver Married Lage en juego obviamente hay contraspells y si quieres parar a tu oponente vas a jugar azul y está todo bien pero en su mayoría que sucedan las cosas exacto bien y bueno yo creo que llega uno de los arquetipos de los que más tenía ganas de hablar y de preguntar sobre todo a ver a los dos porque al final Esteban vos también tenés una historia de jugar cascades en commander y cuéntenme un poco cómo surgió este arquetipo qué toman de modern qué no esto fue un doctorado casi y continúa que sepan que es el más complicado sin duda de balancear de armar de poder jugar el principal problema que tiene cascades cuando nos liamos a montarlo originalmente pensábamos que el problema iba a ser no poder jugar cosas que tengan coste de valor dos o menos pero luego nos dimos cuenta de que no porque al final el tema de no tener costes uno o dos en tu curva se solucionó muy rápidamente con muchas búsquedas en Scryfall de cartas que fuesen aventuras que fuesen split cards o channel también terminamos reemplazando muchas cartas genéricamente buenas como chispas cualquiera las cambiamos por split cards que hiciesen daño como dead gone y hay algunas más entonces cambiamos como muchas cartas genéricas que simplemente tenían una función esencial pero que no hacían nada específicamente por ningún arquetipo las cambiamos por split cards para que facilitasen el jugar cascade luego el problema que nos encontramos al tener ya todo eso configurado fue que realmente nos dimos cuenta de que el deck cascade en modern es bueno porque siempre cascadeas en rinos en una sola cosa en una sola cosa exacto los que se juegan ahora en living end o en rinos y son cosas muy específicas además claro entonces bueno miramos todas las cartas que tenían suspend y ningún coste de maná tenemos la ancestral vision que roba tres que al final es una buena carta de control si pagas tres manás y robas tres pues fantástico balance balance también diría que es un poco de control también es una carta de control que más inevitable betrayal que es que suena de las menos poderosas pero que es el bribery que es la carta que dejas en el sideboard y la metes contra creativity porque en ese matchup específico es buenísimo en general creo que en main deck no lo recomendaría en este cube porque no hay demasiados también te digo que si por tres manás te sacas una shield también lo compro puede ser y al final va a depender de cuántos payoffs hayas podido piquear en el draft a lo mejor no tenés el lujo en tu deck de castellos este es el tema justo lo que acabas de decir que son muy distintas las cartas que cuestan cero entonces si tienes varias a diferencia del creativity en el creativity puedes tener tres tronchos y no te importa cuál cae porque todos hacen algo súper poderoso en creativity probablemente según la situación del juego sí y esto es lo que lo hace tan complicado de armar porque va a ser muy difícil con cascada por lo menos lograr decidir exactamente lo que quieres hacer puedes poner solo una carta de cascada corres el riesgo o sea una sola carta coste cero corres el riesgo de robártela o de perderla en un mil o lo que sea y no tener ninguna y luego tu deck no funciona puedes llevar tres e intentar saber más o menos qué te puede salir entre comillas y jugar alrededor de eso tú mismo pero eso ya empeora un poco la jugabilidad y creo que lo que hicimos para intentar mitigar esta situación solucionarlo un poco no del todo fue agregar otras cartas que no solo hicieran cascadas sino que te ayudaran a castear de tu mano o del cementerio cartas de coste cero entiendo tenemos Halo Forager As For Told Arcane Proxy y alguna más Varal Expertise Karicef Expertise ah cierto cierto es verdad hay bastantes hay bastantes al final lo que se trata es de decidir en qué momento vas a hacer la cascada si es una situación en la que siendo consciente de cuáles son los spells de cero que hay en tu deck te sirven todos y si no te puedes esperar a lanzarlos desde la mano con estos otros spells que estábamos diciendo o o bueno también al final siendo un deck cinco colores porque teníamos que hacerlo cinco colores era imposible las cartas que hacen cascada por tres manás son muy pocas entonces no podíamos limitarnos a repetir la misma una y otra vez porque no queríamos romper el singleton al final se terminó convirtiendo en un deck cinco colores lo cual es un poco un problema porque yo diría la solución la solución sí es un problema pero se convirtió en la solución claro porque tienes acceso a todos los demás hechizos buenos exacto y comúnmente como no hay otro deck cinco colores digamos el RAM puede ser pero suelen sobre la parse mucho decides si irte a cascada o irte a RAM cuando tienes ciertas piezas que las cartas como Omnath por ejemplo que son superpoderosas o Bring to Light dan mucho la vuelta porque las demás estrategias son mucho más streamlined exacto entonces estando en la posición del drafter de cascada estas cartas superpoderosas te llegarán tarde o temprano si eres el único en la mesa obviamente si al final se trata de jugar Five Colors Control solo que tu early interaction en vez de ser fatal push pues es una split card o un bone crusher giant o algo así ah y en la última iteración hemos añadido algunas criaturas que se ponen solas en el cementerio como Oliphant Troll of Cazadum Waker of Waves para que se pueda montar a modo de Living End ahí va eso les iba a preguntar por esos cambios que hicieron unos cuantos ahí al final para un arquetipo ¿es para reforzar cascaid o es para generar posibilidades nuevas? las dos cosas creo que el mayor error que yo cometí por ejemplo me fui muy detrás de Hipergénesis porque es una carta bañada y quería poner la mayor cantidad de cartas bañadas que pudiésemos un provocador y bueno y naturalmente sintiendo que está bañada mejor dicho porque está bañada siento que quizás era una de las mejores cascadas pero en verdad me di cuenta que no a diferencia de Eureka porque supuestamente es el análogo de Eureka entre comillas pero no es lo mismo Eureka te deja poner cualquier permanente Hipergénesis no te deja poner Planeswalkers que es algo que este deck utiliza mucho más que tronchos claro también tienes los tronchos pero prefieres los Planeswalkers porque te llenan la curva Planeswalkers por 3 por 4 por 5 te llenan la curva y entonces si pudieran caer de Hipergénesis sería un gran deck pero lamentablemente no es así y por lo tanto tuve que tirar para atrás me arrepentí y haremos lo que podíamos lo que quedaba que en este caso era Living End porque no había más cartas de cascada había el Glimpse of Tomorrow pero o sea si ya jugar Cascade es jugar a la ruleta de la fortuna un poco entre comillas jugar Glimpse of Tomorrow ya me parecía que es la que coges todos tus permanentes y revelas del top la misma cantidad la misma cantidad y o sea como que cambias el battlefield no no era o sea ya me parece el arquetipo más complicado sin duda tengo ganas de probarlo tengo ganas de draftearlo pero no es tan evidentemente bueno o tan evidentemente fácil como puede hacer cosas muy poderosas pero es hay que verlo en práctica yo siento que siendo tan complicado de armar y teniendo que jugarse de múltiples colores naturalmente va a ser el menos drafteado que significa que vas a terminar con todas las cartas que quieras bien es un buen ángulo obviamente siempre puede haber la situación súper negativa quizás los jugadores de Vintage Cube lo relacionan con draftear Storm en Vintage Cube para mí es el análogo completamente es algo muy parecido si hay dos jugadores de Storm en la mesa probablemente ambos no hagan más de segunda ronda pero si solo hay un jugador de Storm probablemente gane la mesa de hecho le veo muchas similitudes porque cuando lo drafteamos el otro día bueno te llegaban el Arden Plea y todas las cartas de Cascade ahí al final del sobre sí el último pick mío creo que fue el Charles de Station wow pero esta es buena sin nada sí no volvió dando vueltas bastante wow la jugaste ¿no? si jugabas Blue Green no me acuerdo si la llegué a jugar creo que no te imaginas si te tiraba un Abda Vinstock eso está bien entrará entrará bueno sí lo que vengo a decir que además no solo veo cierta similitud en esas últimas cartas del sobre sino que además jugar Storm es verdad que en Vintage Cube tienen los tutores y tal pero también es lanzarte a la piscina en cierto modo rezar básicamente así que si os gusta jugar Storm en Vintage Cube os invito a jugar Cascade en el Fruit Cube y a ver qué pasa bien entonces habiendo hablado de quizás el arquetipo más complejo Cascade para cerrar repasamos algunos arquetipos que están definidos también y que bueno son bastante claros uno de ellos White Winnie es posible jugar Mono White en este Cube hablamos de la curva Seba comentó como tenía ganas de ver eso en acción después Blue X Control al final White Control es muy viable están todos los Teferis que te imagines iras counters Jace el concha de su madre Jace el CTM así que Azul va a ser muy posible y luego me están hablando acá un poquito de The Rock de Dwayne Johnson Golgari o Junt tenemos ahí de que va un poco es como un Junt Midrange aquí puede ser la casa del Tarmogoy normalmente The Rock se refiere al Midrange que no lleva azul puede ser cualquier combinación de colores comúnmente yo diría que por lo menos en nuestro Cube el negro es la base verde negro comúnmente negro es la base en la mayoría de Rocks también verde negro es el más conocido de la historia y Boomer Junt puedes jugar esta también es uno de mis decks favoritos también lo puedes jugar con Dark Confidant Colabans Comand Blood Bedean Tarmogoy ahí está y la última edición Sheltered the Apocalypse para darle ahí un poquito de something Renantix está Renantix claro al final se puede jugar los favoritos de la gente eso es y bueno el típico Monorred también lo podemos armar Burn aparte si claro Burn puede llegar a ser incluso Boros no sé si había Boros Charm lo tenemos hay Boros Charm y hay Lightning Helix también queríamos que esté Burn como arquetipo porque sabemos que hay amantes del Burn sí obviamente en limitado es más difícil tener un deck de todo chispas pero bueno un Ragabán igual se juega sí claro juegas tu curva baja de bichos y completas con Burn bien y el último que tenemos en la lista de los definidos es Ramp al final hablamos un poco durante todo el resto de los arquetipos es en verde el color donde tenemos Rampeo además nos busca de distintos colores y vamos a poder combinar esa base verde o con azul con rojo con distintos ¿cómo no va a haber Craterhook viajimos? ¿cómo no va a haber Craterhook viajimos? exacto y sí una carta muy muy noble habitualmente si se resuelve se termina la partida quería retrasar un segundo al cascade para complementar la última pieza que pusimos de Living End a ver si teníamos de casualidad siempre hay porque las las mejores cartas en Magic son las que te dejan selección de poder robar y descartar siempre hay entonces hay muy buenas cartas que tienen que estar que robas y descartas así que fue fácil incluir Living End por eso porque podíamos simplemente utilizar el propio Corral Send las que ya teníamos para robar y descartar y tirar tronchos que tenemos para Transmodify al cementerio y traerlos con Living End claro Coma por ejemplo el Craterhook me hizo acordar de eso porque tipo tirar Living End con Craterhook ¿qué pasa? solo Craterhook puede pegar pero mucho ¿por qué? ¿le da haste a todas? creo que solo él tiene haste solo él tiene haste sí es verdad pero él pega muchísimo sí es verdad bueno nada mal tampoco bueno entonces si les parece pasamos a la siguiente sección que es la tan esperada Crack a Pack vamos a abrir un pack de todo lo que es el Fruit Cube New Generations aquí lo tengo preparado vamos a ver que y este pack es muy bueno sí venga empiezo empiezo con él la primera carta que tenemos no voy a leer lo que hacen todas porque son conocidas sí quizá la que menos pues la leo pero tenemos un Golos por 5 Incoloros una Azusa que está perdida pero buscando dos cartas de momento de la estrategia de Ramp y de Lance importantes también correcto a continuación tenemos Walking Ballista una de las piezas de combo que comentábamos antes amiga de las mejores sí y una carta que yo juego en casi cualquier deck exacto así que no sé me está poniendo ojos de momento luego tenemos Dreadhought Arcanist que es una carta de Spellslinger muy poderosa sí adoro otro artefacto el amigo de la people el Gingerbrute que sería mi first pick sin duda la siguiente una carta para jugar agro Harden Scales etc venerated Locksodon sí un poquito de fixing en la forma de Sparras Headquarters el Trioma Band una carta mira la siguiente sí que la voy a leer porque igual no la conoce todo el mundo porque es de Morningtide y es verdad que no se juega en ningún formato que yo conozca pero es Mind Shatter es un conjuro por X negro negro el jugador objetivo descarta de X cartas al azar o sea es Mind Twist un poquito enerfeada sí exacto un extra negro exacto no es una carta icónica de Modern pero me pareció que el balanceito de un negro más iba a estar bien para este cube sí la siguiente es una staple esta sí a Braid uno y un rojo después otra carta de combo en este caso la que te lo busca el Adam Riscol uno y un verde un tutor de criaturas hay muy pocos tutores en este cube porque la mayoría hay muchos verdes sí verdes sí pero tutores negros no exacto no hay no hay cartas que te busquen genéricamente cualquier cosa además es como decíamos antes uno de los principales arquetipos verdes es el de combos de criaturas así que tenemos en verde todos esos tutores de criaturas luego bueno un clásico Ponder Ponder carta bañada es la única carta bañada aquí como me parece Walking Ballista está bañada en Modern no no creo que no 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 está bañada como veis somos jugadores delimitados principalmente Ponder es la única carta bañada en este pack sí sí porque la que desbanearon es Preordain exacto correcto la siguiente Chandra Hope's Beacon la Planeswalker de Mom roja por 6 otra pieza de combo Vampire Hexmage por dos negros mira justo el encantamiento de Kamigawa con Chandra Careful Cultivation y una pieza de interacción también de de últimas colecciones Terns Colding que la verdad que cuando cuando pensamos en ella originalmente no estaba en la lista y de repente fue como pero en un cube con tan con la curva tan baja qué cartoon cómo no vas a poner Sterns Colding es muy buena muy buena carta sí bueno 15 cartas 15 opciones está parejo yo diría que es más difícil de lo que de lo que parece yo de acuerdo yo tengo clara la mía creo pero hay donde discutir sí hay mucho que discutir porque yo estoy seguro que ninguno de los dos piensa que Vampire Hexmage es un buen first pick correcto que a mí me gusta yo podría empezar por Vampire Hexmage creo que esa es una de las sinergias específicas más imbalanciadas que tenemos en el cube yo creo que Splinter Twin probablemente sea para mí top de las estrategias más powerful que tenemos y diría que Dark Depths es otra y increíblemente Vampire Hexmage es algo que les iba a decir de bromas hace un rato era que encaja perfecto en Scam Mini Reanimator para matar placewalkers y además hay estrategia de contadores y tiene first strike además que vuelve con contadores es una 3-2 first strike sí sí entiendo que la versatilidad de Walking Ballista los atrae un poco más quizás Ponder también estoy como más entre Ponder y el Ballista al Hexmage lo veo volviendo además sí puede ser sí yo para mí las las cartas más potentes del sobre son cuatro son la Ballista el Ponder el Abreid y el Golos Golos por un tema de power level me parece una carta excelente me lo he pasado muy bien jugando en Vintage Cube con ella aún así yo tiendo a seguir una lógica en Cube y es que primero las cartas genéricas a no ser que sean cosas como súper poderosas Splinter Twin claro si abriésemos Splinter Twin lo cogería claro obviamente si en vez de Ponder Hexmage fuera Dark Depths ahí capaz que me apunto probablemente sea diferente pero al final es lo mismo porque no hay bueno no es verdad Dark Depths tiene dos maneras de quitar el contador es verdad no solo una y es la pieza clave además estoy intentando venderla a Hexmage porque la puede jugar como bicho pero en verdad todos sabemos que es mentira no no sabemos puede ser pero en definitiva bueno Pato ¿tú has dicho el tuyo ya o no? estoy entre estos dos entre Ponder y el Ballista y la verdad que creo que si esto fuera Vintage Cube me piqueaba el Ponder pero sabiendo que estoy en un Cube que premia mucho por combos de criaturas yo creo que me aseguraría la Ballista y a ver que me provee el resto del draft yo mi pick sería la Braid primero porque es verdad que cartas baratas tanto de interacción como de selección son buenas como picks tempranos pero hay una cosa que me gusta mucho de Abraid como primer pick por encima de Ponder y es que es una carta que voy a jugar tanto en agro como en control y el Ponder en una Affinity no sé si lo voy a jugar probablemente no porque necesitas una densidad de criaturas artefacto necesitas otras cosas interesante buen punto de vista me gusta el Abraid va a ir o sea si juegas rojo lo vas a jugar 100% interesante nunca me pasó de piquear un Ponder y no jugarlo otro otro punto a favor de Abraid es que es hate de artefactos de main deck nunca solo puede ir a mejor o sea como mínimo vas a matar un bicho de culo 3 y si estás jugando contra algún deck de artefactos igual te llevas a high stakes me gusta y con esa lógica el el Dreadhought Arcanist también si si es verdad cumple la mayoría de tus de tus cualidades no porque en agro y en control lo juego si eso si pero necesitas tener una masa crítica de hechizos que cuesten uno ok entonces eso ya te está poniendo una restricción una restricción muy grande en el deck para mi Abraid es como la carta con mayor utilidad y la que vas a jugar siempre entonces yo cogería esa hay algo que que quizás no hemos hablado en ningún momento el balance y los colores ah si es verdad en Vintage QV está muy claro porque del Power 9 hay dos cartas azules tres cartas azules pero bueno una de ellas no es tan genial hay tres cartas azules y por lo tanto está clarísimo que azul es el mejor color no hay discusión y comúnmente todas las listas de Vintage QV tienen más cartas azules que cualquier otro color de cartas para poder soportar múltiples jugadores de azul y que cualquiera que abra su Power 9 azul pueda jugarlo aunque sea Splash eso significa también que las tierras azules están mucho más arriba que cualquier otro color de tierras etc significa varias situaciones yo creo que en Modern y esto tiene mucha influencia en las últimas expansiones de Modern el rojo es el color no es tan marcado como en Vintage QV pero del top 10 podría decir que hay 5 cartas rojas como mínimo Ragavan Fable Fury si si Bolt Lightning Bolt probablemente así que por ese lado me está convenciendo un poco Esteban de la Breit si también quiero decir una cosa antes de que digas tu pick Sebas que esto es algo del principio del capítulo pero que se me ha olvidado comentar que otra de las decisiones editoriales que tuvimos con el QV era no tener la misma cantidad de cartas de todos los colores obligatoriamente ni la misma cantidad de cartas de cada pareja de colores porque al final creo que eso corresponde más al ideal que alguien tiene cuando está montando un QV de que todo esté balanceado y todo funcione y todo sea igual que a la realidad al final inevitablemente vas a tener colores que van a ser más profundos que otros colores que van a abarcar más cosas que otros entonces creo que no tiene sentido obligarte a tener la misma cantidad de cartas y por eso el rojo tiene más y el azul es el que tiene menos creo sí increíblemente el azul tiene 69 sí porque al final no soporta tantas estrategias específicas tiene cartas muy muy buenas genéricas para jugar control y para jugar las combinaciones que decíamos antes como affinity y tal pero es de los colores que menos dex tiene entonces estaba un poco obligado a tener menos cartas mi pick uff qué difícil tú definiste el pick sí yo voy por ponder para ir por tres cartas me gusta me gusta que es una de las primeras veces creo si no la primera que cada uno tiene un pick diferente así que bueno así es cube gente un mundo de no hay picks correctos hay más o menos pero al final también influyen mucho las preferencias de cada uno me arrepentí voy por vampire hex page solo por ser edgy transgresor quiero combar quiero combar me gusta me gusta que busque siempre la polémica se va a ponder ponder probablemente sea el correcto muy bien bueno nada gran episodio muchas gracias por contarme todos estos detalles a mí a todos nuestros oyentes del nuevo Fruit Cube tienen alguna cosita más para comentar si no quería agregar algo pero Esteban bueno que lo estrenamos en liga el 4 de noviembre el sábado así que si alguien que viva en barcelona o alrededores se quiere acercar a probarlo pues es bienvenide que nos mande un algo yo que sé a twitter al correo a donde sea lo veremos o al propio twitter de la liga arroba draft bcn que les recibiremos con los brazos abiertos yo es posible que no pueda ir me duele en el alma perderme el bautizo del niño pero puede ser que no pueda ir bueno espero que podamos hacer un play si además como decía Sebas antes lo jugaremos dos veces esta temporada y dos veces la siguiente y dos veces la otra así que va a ser algo recurrente en diciembre lo volveremos a jugar oficialmente y me das pie perfecto como si fueras Lionel Messi para David Villa para recalcar esto que quería decir al principio pero se me perdió un poco entre la entre la conversación que es queremos un gran punto de la liga de draft del grupo de personas que empezaron esto era que fuera muy democrático en la liga y si bien estas últimas ideas de volverlo más competitivo comúnmente se alejan de lo democrático queremos que el proceso de armar cubos a partir de aquí sea mucho más democrático queremos que vaya mejorando porque de eso se trata de que sea de que realmente sea un buen cube competitivo que tenga sentido y por lo tanto necesitamos el feedback de todos los que lo jueguen de que lo prueben y la propuesta era votar los cambios en nuestro grupo de discord así que están invitados a sumarse a la opinión tiraremos esta temporada probablemente lo juguemos como está identifiquemos los problemas y los errores y los vacíos y lo que hay que cambiar y tiremos una serie de encuestas en el discord en un canal específico y puedan votar directamente por ciertos cambios es más para empezar el experimento tenemos uno eso es desde este momento en adelante venimos discutiendo esta semana los últimos pequeños cambios que hicimos pero quizás el mayor punto de contención fue Aptapinstock Aptapinstock no tiene valor en sinergia específica en ninguna de las cosas que hemos hablado de todo el cube pero se ha vuelto una gran staple del formato del modern están generando múltiples decks alrededor de una sola carta yo diría hasta tres y probablemente uno de ellos sea el mejor deck del formato actualmente entonces es una gran distintiva porque no está soportado en los arquetipos pensados casi no hay ninguna sinergia específica obviamente de hecho el cube tiene una curva muy baja como comentábamos antes pero también tenemos esta ideología de querer agregar siempre las staples y sobre todo las que las personas juegan para que se sientan identificados y las puedan jugar también en un cube como ejemplo quería poner Tarmagoyf que nos hemos estado riendo durante durante el podcast múltiples veces porque lo hemos conversado antes y sucede algo muy parecido Tarmagoyf es obviamente una carta hiper staple no lo puedo comparar con Aptavinstock sin duda pero que no va a estar soportado en absoluto en el cube no hay casi estrategia de cementerios como hemos hablado y por lo tanto va a ser un pequeño Tarmagoyf y probablemente de muchas vueltas pero tiene que estar ¿cierto? así que me gustaría que haya una participación de los oyentes y una votación no sé si la tiras en el sobre Aptavinstock o sobre Tarmagoyf ambas no que solo puedo poner en Spotify me deja poner una pregunta de Aptavinstock no Tarmagoyf va a estar si no importa la opinión de la gente sí el tema con Aptavinstock es que en Modern abusa cartas que cuestan 5 pero que se juegan gratis como los elementales o como se llama esta Ley Line Binding que es mucho más barata el problema aquí es que la redundancia y además el deck de Modern se beneficia mucho de tener múltiples copias del Aptavinstock que aquí solo sería una y en Wides of the Train funciona porque hay aventuras que se pueden jugar baratas luego son caras yo mi postura original era que no como podéis ver por mis argumentos pero Sebas me ha ido medio convenciendo en plan bueno pero es que no va a ser una build around simplemente para decks control que tengan pues 3 o 4 5 drops puede ser una buena carta se cicla así que estoy ahí en un punto medio originalmente yo era el opositor pero bueno a ver qué tiene que decir la gente me gusta me gusta que lo democraticemos y que lo le pongamos a votación bueno muchísimas gracias por este episodio aprovechamos también para darle las gracias a Chris Gross por el no esa es mi pareja su hermana Raquel Raquel Gross perdón pero sí por los diseños y a Dani García por la cabecera eso es y a quien más Pato bueno a Seba por mí como invitado de lujo y a ti mismo por la música y a mí mismo por la música desde el inicio y aparte introducir que bueno lo quería decir al principio y se me fue tenemos novedades de la Fruit League Magic Band eso es tenemos nuevo single nada casteamos a Nerf en el mini reanimator en el mini reanimator Mardu y nos trajimos al mismísimo Black or White Michael Jackson estuvimos charlando un poco con Michael y bueno revisamos la canción popular de Smooth Criminal como bueno para que hable un poco de los tiempos ahora de la arena de la actualidad así que bueno muchísimas gracias y nos vemos la próxima chao hasta dentro de dos semanas que además será la set review de Lost Caverns o Fixaland eso es y nos vemos en dos semanitas sigan drafteando conocimientos limitados producciones se jugó en un tránsito en una arena era Best of One y como tenía un desmooter puse solo con las 13 Lance no bajarlo en la Flooding escucharme al eje de este trophy a Am se vino la noche el co-protection contra el Flooding Y si hago un mulligan se encuentro, por lo menos, ese par de buen lanz Esto solamente cuela The Stuff One en la arena No lo intentes en tu tienda, no te farmean en la present Oh, se vino la noche, oh, se vino la noche, vino la noche Oh, oh, se vino la noche, oh, se vino la noche, vino la noche Oh, oh, se vino la noche, oh, se vino la noche, vino la noche Oh, oh, te han farmeado en The Stuff One ¡Hans muda el criminal!